Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, señores. Arriba la afición azul. Ok, mi banda, bueno, pues ya vieron el título del video, las buenas noticias empiezan a llegar a nuestro equipo Curio Azul. Ojalá si llegue en la semana la noticia de que ya hay el centro delantero, hice un centro delantero letal. Ojalá también este partido que viene contra Santos sea la primera victoria de nuestro equipo Curio Azul. Hay que bendecirlo, señores, para que le vaya bien. Ánimo, mi banda, ánimo. Hay que ver la la tormenta, hay que trabajar en la tormenta para que este podamos seguir en el camino que hemos deseado siempre para nuestro equipo Curio Azul. Dice adiós, Cristian Taboa, Curio Azul, señores, se va, está, ya, eh, confirmada la salida de Cristian Taboa, se marcha de la máquina cementera. Este será el nuevo equipo de Cristian Taboa, ahorita les vamos a platicar todo. Después de muchas especulaciones, la máquina habría llegado a un acuerdo con este equipo para producir la salida de Cristian Taboa. Una de las situaciones más controvertidas de la máquina cementera en este mercado de pases tenía que ver con la salida de Cristian Taboa, a pesar de que Joaquín Moreno declaró que era un elemento interesante para su plantilla, la directiva no ha parado de buscarle una salida. Esto se debe a que no sólo ocupa una plaza de extranjero muy valiosa, sino que también gana bastante dinero y no hace nada, te faltó poner ahí mis con eso. Bueno, es un pequeño chascarrillo de postre, ahorita en la comida, mi banda de postre, ahorita en la comida. Gracias, mi señor 42. Dice, esto se debe a que no sólo ocupa una plaza de extranjero muy valiosa, sino que también gana bastante dinero, por lo tanto, vienen escuchando ofertas desde hace varias semanas. La realidad es que el delantero uruguayo no ha mostrado un gran nivel desde su llegada a la máquina. Del 2022 apenas logró convertir cuatro goles de 47 partidos disputados, dejando una estadística muy pobre debido a esta situación, era casi un hecho que el futbolista iba a dejar la noria en este mercado de fichajes. Este será el nuevo equipo de Christian Tabó. Según informó esto en línea, la máquina cementera y Puebla habrían avanzado mucho en las negociaciones por Christian Tabó y sólo restan algunos detalles. Por su parte, el futbolista tendrá una gran relación con la directiva de la franja y su contrato no serían un inconveniente. Entonces, se espera que en la siguiente semana ya se encuentre entrenando en el estadio Cuauhtémoc. Si bien la posibilidad de Puebla siempre fue muy fuerte, en un momento se enfrió debido a los conflictos internos que se habían generado a partir de la temprana eliminación de la LISCAP. Sin embargo, esta situación ya estaría resuelta y el clima en el club se habría tranquilizado. Asimismo, la salida de Federico Mancuello generó que la franca acelere las negociaciones para el retorno de Tabó. Lo cierto es que de confirmarse esta situación se abriría una ventana muy importante para la máquina cementera que busca seguir potenciando su plantilla. La intención de la directiva no sólo es contratar a un centro delantero, sino también a un atacante de las características de Tabó. Bueno, de las características de Tabó cuando estuvo en Puebla, porque acá en Cruz Azul, la verdad, pues no la hizo el brother. Sólo quedan unas semanas antes del cierre de registros, por lo que Cruz Azul deberá moverse con rapidez. Uf, bueno, ahí sí, ahí sí, este, hay mucho que decir porque nuestros directivos de que contratan jugadores se duermen, están muy dormidos nuestros brothers. Bueno, vamos a leerles un comunicado a aquellos que quieran seguir escuchando la información que tenemos. Lo de Tabó, referente a Tabó, aquí termina, pero me han estado preguntando, referente a lo del, a lo de Franco González, mejor conocido como el cepillo González, porque hay una gran confusión. Es cierto, es cierto que el primer comunicado que sacó la máquina cementera referente a Franco González dijo que ya lo tenía, es correcto, a préstamo y como no tenía la oportunidad de tener la vacante para un extranjero, lo iba a ceder a Peñarol y en diciembre o después del torneo, iba a volver a regresar, ¿no? Pero ahí les va la noticia que salió hoy muy temprano, para ser exactos, a las nueve de la mañana, hoy dieciocho de agosto, dice, todos los detalles de la operación de Franco González se cayeron con la máquina cementera, usaron a la máquina, a pesar de que Cruz Azul había llegado a un presunto acuerdo con Danubio, Franco González jugará en el Peñarol, los uruguayos usaron a la máquina. Como sucedió durante todo el mercado de pases, otra situación insólita, tuvo como protagonista la máquina, quien intentó fichar a un joven promesa del fútbol sudamericano, si bien el conjunto mexicano no se había referido al respecto, el presidente del Danubio y el propio representante del futbolista confirmaron que habían llegado a un acuerdo con Cruz Azul, sin embargo, hora después se hizo oficial el fichaje de Franco González por Peñarol, ahí está banda, para aclarar que sí fue cierto, es correcto lo que se comentaba ayer, pero ayer por la tarde, fichó el Peñarol a Franco González, que lo hicieron saber hoy apenas, bueno, esa es otra cosa. Y luego dice, la realidad es que se trataba de una contratación muy interesante para la máquina cementera, debido a que el cepillo fue el 10 de la selección uruguaya, que ganó el Mundial Sud-20, asimismo, se hablaba que el cuadro de Joaquín Moreno iba a desembolsar alrededor de dos millones de dólares, por el 80%, aún así todo quedó en el olvido, cuando momentos posteriores, el futbolista de 19 años, firmó su vínculo con los carboneros. Así fue la operación por Franco González. Lo concreto es que el mismísimo Conejo Pérez declaró que no habrá gestiones por el futbolista, eso lo afirmó hoy en la mañana el Conejo Pérez. Algo extraño, considerando que el mandamás de Danubio declaró lo contrario, lo contrario, lo que sucede es que la máquina cementera no cuenta con cupo de extranjero, por lo que González debía esperar a que se cierre la salida de Cristian Tabó, aún así ninguna de las partes tuvo paciencia y se realizó un intercambio de jugadores en donde el cepillo jugará entre seis meses y un año en el Peñarol. Pero aquí ya no tiene nada que ver Cruz Azul, o sea Cruz Azul ya no puede reclamar nada, ya no entra pues en la negociación, a eso voy. Según informó Fernando Esquivel, todo este contexto no tendría a la máquina de comprar una parte de la ficha del delantero uruguayo, esto se debe a que el club cree que en una gran inversión a futuro, además de que Danubio le aseguró que se puede cortar la sesión a Peñarol en cualquier momento, el plan es que la ficha de González sea dividida entre los tres equipos, aunque la participación del cuadro mexicano aún no está confirmada. Bueno, ahí está. Está más que claro que no es una práctica muy habitual en el fútbol mexicano, por lo que resulta un tanto polémico, más teniendo en cuenta las complicaciones que han tenido la máquina para contratar a un centro delantero en este mercado de pases. La máquina perdió varios elementos importantes en este mercado y necesita reforzarse por lo que resulta extraño invertir en un jugador que recién llegaría en el 2024. Pero así es nuestro equipo Curio Azul, banda, así de insólitas son sus, son sus contrataciones, así de insólitos son sus movimientos, así de extraños son sus movimientos de nuestro equipo Curio Azul y qué le vamos a hacer, banda, pues nada, porque nosotros nada más somos aficionados, nos agarra dolor de panza del coraje que hacemos, tenemos, pero al final quien hace y deshace en nuestro equipo Curio Azul viene siendo los directivos que actualmente están encaminando a nuestro equipo Curio Azul. Bueno, mi banda, vamos a esperar sus comentarios, opiniones referente a la salida de Christian Tabó, díganle adiós, mándenle un bonito mensaje que le vaya bien. La verdad, mira, Christian Tabó en el Puebla, todos lo vimos, todos decíamos que era el indicado para llegar aquí a nuestro equipo Curio Azul. ¿Qué le pasó en nuestro equipo Curio Azul? O mejor dicho, ¿qué le pasa a todos los cuadros que llegan a nuestro equipo Curio Azul? No sé si entrando les dan por ahí una bolsita con, de bienvenida con galletas y su juguito y ahí les dicen, acá puedes hacer lo que quieras, cabrón. Ahí más, ahí está una maca, ahí está una cama de vacaciones, brother, si quieres chambea, si quieres no chamaquina, nadie te supervisa, porque todos los jugadores, ahí está, este, Cauterucho, ahí está Caraglio, bueno, si sacamos la lista de los delanteros que hemos tenido, todos dan vergüenza, ¿no? Pero, pero bueno, así sigue nuestro equipo Curio Azul. Tírate tu rola, misero cuarenta y dos. Y como siempre, banda, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul, despídanse de Christian Tabó, no sean gachos, díganle, hasta la vista, baby.